Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Miren, hacía tiempo que tenía ganas de hacer este vídeo, de hacer esta reflexión para compartir con vosotros y tanto la gente que nos sigue, a todos, a la cual agradecemos desde aquí bastante de corazón que nos sigáis y a ver qué opináis vosotros y los creadores de contenido, la gente que hace vídeos, que hace contenido también en audio, en blogs, etcétera y al menos yo lo siento en mi canal que es mayormente donde donde dedico todo mi contenido, mi canal de youtube este que estáis viendo es Amorehookic, porque en el blog de youtube es Amorehookic.com prácticamente pongo nada de cosas brevas, algo cuando se requiere un tutorial y poner muchas líneas de comando, el resto ya no publico y todos sabemos que los blogs ya prácticamente los blogs personales como los hemos entendido toda la vida en Linux han caído ya, crean, quedan, quedan cuatro blogs digamos corporativos, muy Linux, no sé qué, no sé cuánto, pero tal y como los conocíamos antes y los foros de Linux también ya prácticamente desaparecidos, hay muchos grupos Telegram pero es un nicho más cerrado, tienes que estar ahí en Telegram y el tema de audio, audio sí, audio pues hay algunos grandes creadores de contenido Linux en audio como Pascal Linux, compilando podcast, Atareao, pero también es un nicho digamos que se consume menos, en este caso que yo me quiero referir, el formato vídeo es el que ha ganado, ya sea vídeo diferido, vídeo grabado como este o vídeo en streaming como Twitch, etc. Entonces quería compartir una reflexión con vosotros a ver qué opináis y bueno, yo siento, yo siento que me he quedado estancado hace ya bastante tiempo, que no avanzo, que me he quedado un sitio que de alguna manera los canales personales Linuxeros, llamados LinusTubers, sobre todo los que hacemos vídeos de manera más artesanal, más casera, digamos más, más doméstica, hay otros canales que ahora vamos a ver los que lo hacen de manera más profesional, buscando otro enfoque y esa gente sigue, pero siempre, pero no, yo envidio mucho los canales ingleses, los canales Linuxeros de habla inglesa, con esa preparación, esa manera de hacer las cosas, esa manera de editar, de proponer, y son cientos, decenas de miles y cientos de miles de visualizaciones en comparación con nosotros, ¿no? Podríamos pensar, bueno, pues aplícate el cuento y haz algo diferente, el caso es que cada cual llegamos a donde nuestros conocimientos llegan, ¿no? No podemos hacer otra cosa, hay una parte de comunidad que simplemente hacemos vídeos de esta manera, grabamos el escritorio, nos ponemos nuestra webcam con Google CView, con GoBS, etc. Y poco más, explicamos una review, ensayamos cuatro escritorios, hablamos, damos nuestra opinión de una distro, y poco más, pero ese formato, ese formato de hacer eso, eso ya está estancado, yo siento que está estancado, por eso le pregunto desde aquí a los demás creadores, que ahora vamos a ver una lista, ¿qué opinan ellos? ¿no? Este formato de hola, soy yo, yo soy tal, aquí estoy en este cuadrito, mira esta distro, mira estos iconos, mira estos repositorios, mira esto, eso ya siento que no avanza, y sí, agradecemos, al menos de mi parte de corazón, que sigáis estando ahí, pero ya nos hemos quedado como si fuera un nicho muy cerrado, muy pequeño, creadores y usuarios, y no salimos, no se nos conoce, no explotamos fuera del propio nicho de usuarios, me han comentado muchas veces, bueno, pues las redes sociales, que si perturbe, no son solución, porque aparte de que no tenemos usuarios ahí, las redes libres, y gente que se ha ido, gente conocida que se ha ido a las redes libres, a redes de vídeos libres, pues se han quedado ahí con sus 5, 6, 7 visitillas al mes, y poco más, 30, 40, 100, 500, pero para esa gente que ya, hacer un vídeo para la gente que ya sabe lo que es esto, no tiene mucho sentido, porque tienes que ir a pescar donde hay peces, y a enseñar este producto de Geniolinos, agua libre, a gente que no lo conoce, si yo me voy a un foro de Debian, a enseñar Debian, ¿qué voy a enseñarles si estoy en un foro de Debian?, ¿me entendéis?, si voy a una plataforma libre Linux a enseñar a 200 Linux a los que me han seguido allí, no crezco, no avanzo, ¿me entendéis?, ¿no?, entonces yo al menos, en lo que a mí me toca, no puedo hablar por los demás, eso es evidente, pero lo que a mí me toca, siento que ya llevo mucho tiempo estancado, si he hecho vídeos de Ubuntu que han tenido 100.000, que con el paso del tiempo, de los años, 80.000, pero sí se nota eso como que ya fuera del círculo, fuera de nosotros, que nos conocemos todos, los que estáis ahí abajo comentando, y nosotros que estamos creando estos vídeos, fuera de esto ya no interesamos tanto, es decir, evidentemente a algún fanático de Macos o de Windows no le vamos a interesar, pero que generamos esa curiosidad a gente que no sea del mundillo para decir, oye, pues voy a ver esto a ver si me interesa, ¿no?, a ver si me explico, ¿no? Y entonces, bueno, he hecho aquí una lista de, una lista de canales, voy a ir comentando, no hay nada especial, lo que he ido acordando de, lo que me he ido acordando de cabeza, y los que he tirado de mi, de mi, de mi lista de reproducción de las charlas de Samore Hogi, que si el orden no significa nada, he ido poniendo según he ido viendo, no es por importancia ni en absoluto, pero bueno, vamos a lo que yo quiero comentar, Samore Hogi, 18.300, evidentemente no son reales, porque si veis no tengo 18.000 visitas en cada vídeo, ¿me entendéis, no?, muchos son bots, muchos son gente que se apunta una vez a tu canal y ya no vuelve, etcétera, 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 entonces si veis mi historial de vídeos, pues me he quedado ahí, no, bueno, este le acabo de subir esta mañana, poquito, 183, vámonos a uno que tenga algunos días, este hasta dos días, 375, 989, 1000, 2000, 1000, podría hacer siempre de Ubuntu, no sé, un tema, Ubuntu, pam, pam, pero aún así, aún así siento que esto, esto ha cambiado bastante, esto ya no interesa, como interesaba antes, interesa a nosotros, los que estáis ahí, viéndome, y vuelvo a repetir, es un círculo que de ahí ya, no sé, nos veis, nos salimos, hemos llegado al tope, hemos llegado al tope, ya no podemos crecer más, esto influye también, ojo, cuidado, la forma que tú tengas en hacer los vídeos, hay gente que, que, que realmente es fantástica en esto, la forma que tengas de hacer los vídeos, la forma de hacer, a todo el mundo no caemos bien, eso está visto, la forma de, de presentar, de plantear, de trabajar un vídeo, hay gente muy profesional, hay gente que lo enfoca de manera profesional, hay gente que lo enfoca de manera doméstica, como nosotros, yo a fin de cuentas, esto es lo único que sé hacer, no sé hacer otra cosa, yo hablo por mí, pero, como decía antes, sí, envidio a otro Linus Tuber de habla hispana, que lo hacen de otra manera, los envidio, pero yo no llego, me quedo aquí y punto, no, no me, no llego más, tampoco me voy a avergonzar, es decir, es que yo soy así, pero, eh, influye, por supuesto, tu carácter, forma de editar, forma de, de presentar, si has, si te has preparado un vídeo antes, has hecho un, un estudio tremendo, has, has presentado una cosa tremenda, ¿no? me entendéis, ¿no? yo hace tiempo me he puesto el primero para que digáis que, para que veáis que yo, yo hace tiempo que estoy estancado, que no crezco, al contrario, voy menguando, yo no crezco aquí, vamos con Boro, Boro, si es, digamos, marca un poco más la diferencia conmigo y con la gente que no, que hacemos esto de manera más, digamos, casera, doméstica, Boro es como, como yo y como algunos otros más, tu pantallica, tu cuadradito, te enseño mi Debian, tan, 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 Boro tiene una comunidad grandísima, mucho más que la mía, veis, treinta mil y algo, treinta mil doscientos, números redondos, aparte también hace vídeos de, 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 comenta, cosa del camión, me parecen fantásticos, maravillosos, no todo va a ser el Linux, pero bueno, si vemos Boro, mil trescientas, mil doscientas, dos mil, tres mil, si hay algunos, boom, vídeos de Boro, pues, vídeos interesantes de Debian, vídeos de no sé qué, que pueden pegar el bombazo, seis mil, bombazo, bueno, seis mil, seis mil bombazos para nosotros, ¿no? para otra gente, pues, seis mil, pero sí tiene, pues, yo que sé, vídeos de ochenta, noventa, cien mil, doscientos mil, ¿no? que van sumando con el paso del tiempo, pero si veis aquí, pues, ochocientos, cuatrocientos, vamos, más al vídeo de Linux, tres mil, setecientos, entonces, Boro va subiendo, bajando, dependiendo de la, de la temática, tiene su comunidad fiel, cuando hacemos un directo, ahí vemos, ¿no? vuelvo a repetir, enorme agradecimiento a todos vosotros, los, 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 los fieles, ¿no? a los que formamos esta comunidad, pero es eso que yo siento que no crecemos, hagamos lo que hagamos, al menos, los que nos dejamos hacer vídeos de manera doméstica, como yo, como Boro, como Juanjo, Linus Elorrante, empezó ahora poco, tiene menos, es un chico que trabaja fantástico, a mí realmente me ha sorprendido, tiene una comunidad en Telegram fantástica, ha hecho un grupo humano, y, maravilloso, gente que se, que, que apoya su canal de manera económica, yo eso ni siquiera lo he activado en mi canal, porque yo considero que yo no podría darles algo a, 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 a mis, a mis suscriptores, algo por lo que ellos me paguen, yo no tengo esa capacidad, ni esa calidad de contenido, para, para darle algo que merezca la pena, por eso no he activado esto, porque no me considero tan importante, ¿no? Pero, dentro, digamos, de las cifras que suele manejar Juan, Juanjo, Linus Elorrante, pues ahí lo vemos siempre, 400, mil y algo, mil y algo, un vídeo que explote un poquito más, Juanjo es otra persona que, como yo, que como Boro, hace vídeos más enfoque doméstico, nuestro cuadradito, nuestro BS, etcétera, nuestra review, pero, eh, no crecemos, y ahora que es verano, por aquí, más tiempo libre, pues se debería notar una mejilla más, hay otras cosas fuera de este mundillo, que es lo que, realmente, eh, digamos, están, están, acaparando todo, yo me muevo en Twizz, en Carlas, que Televisión también se mueve en Twizz, pero en Twizz apenas arrastramos 5 o 6 amiguitos, personitas, maravillosas, pero, mayormente, vuelvo a repetir, me centro en YouTube porque es donde, los que os voy, los que os estoy presentando, es donde nos solemos mover, ¿no? Porque los blogs, ya, como dije antes, ya prácticamente están muertos, los blogs personales, los foros también, audio se conoce menos, hay grandes podcasters, pero es un nicho más, digamos, más, más separado, y bueno, pues, así estamos, Carlas, de Windows a Linux, pues lo mismo, mil, cuatrocientos, seiscientos, novecientos, ochocientas, ochocientas visitas, ochocientas, seiscientas, setecientas, vuelvo a repetir, influye el carisma, influye la forma de trabajar, la forma de presentar, pero, si, si miramos el contenido, de todos los que estoy presentando, el contenido es de calidad, que sea un contenido ofrecido, digamos, que no es como los grandes blogs, que hablan, que hablan, perdón, de cosas de Apple, de cosas, yo que sé, de Android, de cosas de iPhone, o los grandes blogs del, del, anglosajones, grandes blogs linoxeros, de habla inglesa, que yo tanto envidio, de la forma que hacen, apartando eso, el contenido que hacemos nosotros, modesto, yo lo considero bastante bueno, de bastante calidad, en nuestro estilo, luego tenemos a compañeros, José María Labarta, quizás por el contenido que hace, es un poco más cerrado, ese nicho más pequeñito, pues tiene menos visitillas, ochenta, noventa, etcétera, cuando ya sea un vídeo más abierto, digamos, de una distro, pues, si suele tener más visitas, pero trescientas, doscientas, si es cierto, que eso es, ahora mismo esto es Docker, Pues, la comunidad que, que le interesa eso, ¿no? El compañero también, Sédega de Riumar, pues, aquí también habla más de audio, que es otro nicho más específico, si no te interesa tanto el audio, no es un tema tan generalista, digamos, pero bueno, sesenta y ocho, cincuenta y ocho, doscientas, cuando hace algo más abierto, cuando toca una distro más abierta, etcétera, si va teniendo un poquito más de visitillas, puede llegar, pues, yo que sé, aquí vemos, doscientas, ciento, ciento, doscientas, doscientas, quinientas y pico, y bueno, esto más, se entiende un poquito más por eso, ¿no? Porque es un, digamos, un tema más, más concentrado, ¿no? Y luego tenemos al compañero, bueno, este sale menos, sale menos del hino con, con amor, pero sí, al tocar temas un poco más abiertos, no es un nicho, digamos, como si solamente toco audio, o toco micrófonos, o toco no sé qué, pues sí, no, doscientos, 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 también tiene menos peridiosidad, ¿no? Porque esto también fluye, aparte de la forma de trabajar, de presentar los vídeos, la peridiosidad, etcétera, ¿no? Que sea constante para que la gente no, no te olvide, ¿no? No se canse de, de ti. Luego tenemos Eduardo Medina, redactor de Muelinos, hombre polémico, y buena gente, en general es andaluz, no, no conozco ningún andaluz que se llama la gente, y bueno, el, digamos que por los temas que trata, pues puede tener un poquito de tirón en ese sentido, porque son vídeo opiniones, sin, sin censura, son vídeo opiniones, desde crudas, y bueno, pues eso, mil, dos mil y pico, mil y pico, dos mil y pico, tres mil, dos mil y quinientas, cuatro mil inclusive, ese es un tema, digamos, un poco, polémico, cinco mil, pero es eso, vosotros veis un vídeo fuera de esto, de polémica, vamos a poner, una comparación muy loca, muy extrema, vamos a poner Jordi White, no nos podemos comparar, porque somos un nicho pequeñito, de Linux, en Linux, sobre libre, pero me refiero que, no hay esa explosión, esa explosión, de los canales, Linuxeros, de habla hispana, como si hay, en, en, porque, en, gente que da opinión, sobre Linux, sobre Genelinos, agua libre, solamente como hace Eduardo Medina, con una webcam, y, y, mirando la cámara, de habla inglesa, las visitas son 60, 70, 100 mil, 200 mil visitas, yo estoy seguro, que si Eduardo Medina, hablara inglés, en vez de andaluz, tendría, pues cada vídeo, mínimo 80 mil visitas, luego tenemos al compañero Pato Hat, ya digo, he ido tirando de mi lista de reproducción, de las charlas de Samore Hogue, no, aquí nadie más importante, ni menos importante que nadie, simplemente, según he ido recordando, y me he ido poniendo, en mi lista, bueno, pues tenemos al amigo Pato, tampoco es tan constante, y digamos que si, es un, un poco, evidentemente, es un nicho, muy, concreto, LAM, MongoDB, etc., pues evidentemente, ahí la visita se reduce, no hit, cuando ya habla un poquito más, habla un poquito más, de cosas más abiertas, o digamos, si suben las visitillas, ¿no? 500, 400, 328, 3000 y pico, cuando son vídeos, por ejemplo, de, no me reconoce el USB, cuando son vídeos de estos, oye, esto no me funciona, ¿cómo regalarlo? Sí, pero es eso, siempre dentro de ese margen de visitillas, ¿no? Tenemos al amigo Drive Mecha, también grandísimo, por su, por su tierra, y bueno, pues lo mismo, ¿no? Siguiente pico, siguiente pico, siguiente pico, 300, también es cierto que Drive se divide también en Twitch, ¿no? y bueno, pero bueno, para ser un, para ser profesional, un creador de contenido grandísimo, sabe mucho de todo, no llegamos, no llega, no llega a explotar, y, y hay que tener en cuenta que la comunidad de habla hispana, de genelino, es muy grande, tenemos que sumar, tenemos que sumar, España, y toda Latinoamérica, es decir, es inmensa, y en Latinoamérica, hay mucha tradición de, de usar genelino, no llegamos, no llegamos a explotar, hemos llegado a un punto en que ya no, no, no rompemos techo, no rompemos techo, tenemos a otro grande que sabe mucho, las Dragon, ok, quizás sea un poco más de, de un poco más nicho, dirigido a un sector muy específico de usuarios, seguridad, etcétera, y bueno, 900, 900, 1000 y algo, 9500, 900, 1000 y algo, 2000, es un tío que sabe, y es eso, estamos ahí, tenemos a otro latino, social, por México, y también arrastra, muchísimos seguidores, muchísimos seguidores, tanto del lado como de otro, 66 mil suscritos, y no se corresponde, 900, 1000 y algo, un K, quizás cuando hace un vídeo más polémico, pues sí, o cuando hace un vídeo más generalista de Ubuntu, hace un vídeo más generalista de Debian, pero no es, no es como un creador, como he dicho antes, de Habla Inglesa, y tenemos a Nico, qué decir de Nico, que hasta se ha montado su propio server, ahí para su locos, etcétera, es un tío grande, que sabe de mucho, sabe de todo, y bueno, este va un poquito más allá, el contenido más profesional, sabe mucho, más que los que he sacado al principio del vídeo, que somos más enfoque doméstico, más de review, etcétera, pues aquí tenemos a Nico, que sí, que va con los números, va subiendo, 3000, 2000 y pico, 5000, 3000 y pico, pero no lo vemos, yo sí, a mí me gustaría ver a Nico con 80.000, con 90.000, con 100.000, a Nico, a Manuel Cabrera, a Las Dragon, a Zatiel, a todos, para que puedan vivir de esto, de manera bien, de manera holgada, no, no para que se compren un piso en Andorra, pero por lo menos para vivir esto de manera holgada, y ya bueno, vamos aquí ahora a otra categoría, que yo ya, he visto como ya menos domésticos, es decir, el enfoque de vídeo más pro, es un vídeo más dinámico, no es un vídeo como este, yo me presento aquí en el cuadrito, en el Goose View, en el cuadrito de OBS, y mira qué iconos, y mira qué navegador, y mira qué repositorios, y mira qué versión nueva acaba de sacar Min, ya estos canales son ya otro tipo, otro enfoque, más, ya sabéis, más chispa, más dinamismo, menos doméstico, menos personal, más profesional en el sentido de ofrecer el vídeo con ese perfil, no quiero decir que los que hagamos vídeos más domésticos, no seamos tan profesionales, son dos estilos totalmente válidos, pero son diferentes, pues si vemos a NosGustaLino, que es un canal fantástico, realmente yo, es uno de los canales que envidio, cómo lo hacen, cómo lo preparan, cómo lo editan, yo sería incapaz, lo reconozco, pero aquí tenemos ya, pues estos últimos tienen menos, pero bueno, pero veis aquí, pues yo qué sé, 10.000, 12.000, etcétera, y es un chaval, quizás porque sabe mucho, se dedica a esto, no se dedica a un tractor y a guardar cabras como yo, pero es un chaval que es una auténtica locura haciendo vídeos, pero también hace un vídeo, es como he dicho antes, 12.000, 14.000, 11.000, pero luego ya volvemos a quedarnos ahí, a bajar, es decir, y bueno, y tienen menos, tienen menos, tienen menos suscriptores que Boro, que yo, que algunos otros, pero sí tienen muchas más visualizaciones, tenemos otra grande, otra grande, Carla, Carla, la forma de hacer vídeos de Carla, otra de la cual yo envidio, esa forma, esa edición, estilo más pro, estilo Mario, pero en serio de Linux, y bueno, Carla, pues ahí tenéis, hay 1.000, 7.000, 8.000, 7.000, Carla tiene 73.000 suscriptores, tiene muchos suscriptores, que evidentemente no son reales, y si son reales, ya no vuelven, porque si no tendría que tener, como yo en el mío, pues tendría que tener, en las visualizaciones, esos 70 y pico mil, ¿no? Y bueno, Carla sí, 73, aquí tiene 43.000, 6.000, Carla también es cierto, que hacer chica linuxera, atrae un poco más la atención, eso es, eso no lo voy a descubrir yo, no voy a descubrir nada, hacer chica, pues hay gente que, bueno, que, que va a verla también, por eso, ¿no? que, ojo, 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 el contenido de Carla, muy pro, ¿eh? No quiero decir que, a mí me entendáis, que luego hay mal, mal interpretaciones, ya nos conocemos, Carla ha estado en mis charlas, a ver si la traigo nuevamente, simpaticísima, yo he estado en su canal también, invitado, en algún directo, pero aparte del contenido, de calidad, ¿qué hace? ¿qué es? ¿impresionante? Pues eso, quizás, comparamos a Carla con, conmigo, pues claro, pero bueno, pero Carla, fantástica, y sí, Carla tiene muchas, muchas visitas, pero yo desearía que Carla tuviera 100.000, o 200.000 por vídeo, porque se lo merece, pero a lo mejor hace eso, y cuando pasa a dos vídeos, pues ya se queda 1.000, en 500, en 800, seguimos con, con otro grande, y un pelazo tremendo, amigo Jasper, que sí es esa forma de editar, de presentar, de narrar un vídeo, de estudiar, de confeccionar, de los que yo tanto envidio, como he dicho antes, de otra gente, y entonces, esto sí se ve en los resultados, sí se ve en las cifras, 12.000, 4.000, 2.000, 6.000, dependiendo de la temática, pues evidentemente, tendrá, qué pelazo tiene el cabrón, dependiendo de la temática, tendrá más o menos, visitas, pero, aún así, aún teniendo tantísimas visitas, debería crecer más, porque se lo merece, como Carla, se lo merece, y tenemos a otro de los grandes, latinos, a los grandes, el amigo de computadoras y sensores, es un trabajo muy profesional, también, gracias a él, gracias a él, yo aprendí a instalar, Art Linus, desde Aristal, así que se lo debo todo, en el tema de Art, pero bueno, también es un hombre, que se curra los vídeos, fijaos que hace dos días, acaba de sacar un vídeo, de Linus 1021.2, yo estoy en 21.2, curiosamente, ha sido de casualidad, y bueno, pues sí, veis, 10.000, 6.000, 3.000, 5.000, 19.000, 17.000, 23.000, 103.000, hace tres meses, porque es un hombre que, es un hombre que, que bueno, que se nota, que este es su trabajo, se nota que esta es su pasión, se nota que esto es, no sé si sería demasiado, estaremos a decir su vida, pero es que es así, y se ve en las miniaturas, la cara de felicidad, y la cara de, aquí, mirando así al, el infinito, ahí con la cara de, de esperanza, de buena gente, diciendo, bueno, a lo que vamos entonces, habemos dos grupos, dos grupos de creadores, linusarios, vuelvo a repetir, en YouTube, que en este caso, que estamos hablando, los que hacemos contenido, más de manera doméstica, totalmente válido, como yo, por eso he puesto el primero, y, los que hacen, y los que hacen el contenido, de manera más profesional, el contenido, los que exponen el contenido, vuelvo a repetir, no quiero decir, que los que no somos así, no seamos profesionales, ni los que, los que muestran el contenido, de esta manera, más profesional, edición más profesional, etcétera, sean, no sean domésticos, que son de su casa también, pero en estos dos bloques, en los más domésticos, veo que nos hemos quedado, en unas cifras, y ya nos rompemos techo, unas cifras más bajas, y, los que hacen el segundo bloque, que os he enseñado, que hacen el contenido, de manera, diferente, distinta, más pro, más trabajo, a la hora de editar, porque yo, es grabar o ves, y para arriba, y ya está, tienen una cifra, mucho más elevada, que las nuestras, en visitas, pero también, se han quedado ahí, en esas cifras, más altas, pero ahí, y no romp, y ninguno de los dos bloques, rompemos techo, cosa, que difiere, con la comunidad, de habla inglesa, y cosa que difiere, con otras comunidades, de, de comunidades, de vídeo, de Android, de iPhone, de Mac, Windows, lo que queráis, entonces, es mi sensación, digo, mi sensación, no tiene por qué ser así, pero a mí, me da esa sensación, que ambas partes, ambos bloques, de creadores, en nuestra lengua, nos hemos quedado estancados, yo sinceramente, os digo la verdad, por mi parte, yo no sé, qué más hacer, para mejorar, yo no sé, qué más hacer, para mejorar, no sé qué más ofrecer, porque sigo llegando, la gente, sí, a la cual estoy muy agradecida, nuestros nichos, nuestra familia, que hemos formado, nuestra comunidad, pero también me gustaría crecer, como a cualquiera, pero ya no sé, qué más hacer, para crecer, con mis medios, yo esto, que es un hobby, no voy a contratar a alguien, gurús, es dato que sale, porque yo tuve el anuncio, crecimiento, no sé qué, no, esas estafas, esas estafas, no caigáis, pero, yo sinceramente, os digo, que más de lo que he dado, no sé qué más dar, mis vídeos, tal y como yo soy, mis adaptaciones, de canciones, humorísticas, en tono de humor, y no puedo dar, otra cosa más, he dado hasta mi pelo, ya no puedo dar, otra cosa más, y sí, me siento estancado, y a veces, pues dices tú, ¿merecerá la pena? ¿merecerá la pena seguir haciendo vídeos de linux? Para cuatro gatitos que somos, ¿merecerá la pena? Seguimos haciendo porque nos gusta, porque nos apasiona esto, pero, y no, yo no, yo no es que busque compensación económica, que eso, no salimos al mes prácticamente por, por nada, no es un aliciente que está ahí, y ya está, pero, si a veces te replanteas, si merece la pena seguir, porque te ves, te ves, que no, que no, que no subes, que no avanzas, que no, te ves limitado a veces, y la limitación, bueno, la limitación es, eso está en ti, es decir, si tienes un límite tú mismo, tienes que estudiarlo, tienes que avanzar, y tienes que, que a ti mismo, digamos, arreglarte, pero, si ves que tú, tu trabajo, tu trabajo, al cual le dedicas, tanto cariño, no avanza, hoy pienso así, mañana pensaré de otra manera, somos humanos, pero bueno, simplemente una reflexión, que yo, os quería dejar, tanto a vosotros, los que nos seguís, vuelvo a repetir, mi eterno agradecimiento, los que colaboráis, de manera económica, con los vídeos, que tienen, esa opción, activada, así que, yo os pregunto a vosotros, tanto, perdón, a vosotros, tanto a los que, nos veis, como a los, a los más creadores, que vean este vídeo, ay, que me emociona, y, y se me va hasta la voz, vamos a ver un poquito, para que veáis que, que los, que los calvos, con barba andaluces, también tenemos nuestros sentimientos, entonces, os pregunto a vosotros, comunidad, y a la comunidad, de creadores de contenido, de habla hispana, si no se sienten, que no, que no crecen, si no se sienten, como ya, en pausa, si les gustaría, crecer más, o si están contentos, con lo que tienen, con lo que han conseguido, con lo que hacen, si de verdad, si de verdad, sigue mereciendo la pena, hacer lo que hacemos, o simplemente quedarnos, a este lado, como consumidores, y seguir a otra gente, que sea más, que arrastre, mucho más que nosotros, esa es la pregunta, que os dejo por ahí, con toda mi, buena fe y sinceridad, no va a ninguna malicia, en el vídeo, ni en las, ni en la pregunta, y ya si queréis, pues me respondáis, ok, y nada más, simplemente, como digo siempre, como no digo siempre, mejor dicho, nunca pido, estas cosas, pero, para que veáis, que soy, no avanzo, porque no las pido, el like, el suscribe, y reenvía, este vídeo, a todo el mundo, es algo que yo no veo, es curioso, que yo nunca veo, que gente reenvíe, mis vídeos, por las redes, nunca, nunca lo he visto, yo sin embargo, si reenvío vídeos, de muchísima gente, así que, compartid mis vídeos, por ahí, porque es otra manera, pero bueno, like, suscribiros, activar la campanita, etcétera, 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 y ya, nada, ya sabéis que yo leo, que yo leo todos los comentarios, y yo estaré leyendo ahí, abajo, a ver si entre todos, sacamos alguna, conclusión, venga, chao.